Dice, dime, ¿qué tienen que decirme sobre esas acusaciones? No, no sé de nada de eso. No, ¿y por qué te están vinculando? ¿Dónde te acusas a ti entonces? ¿Quién te quiere hacer daño, Luis? ¿Quién te quiere hacer daño, Luis? No sé. Dicen que tú acercaste una muchacha del Falco. Yo no, yo no sé de eso. ¿Por qué estás haciendo nada, güey? Yo me entregué, yo me entregué tres veces, yo no sé de eso. ¿Ok, tú te acusas a ti mentiramente? No sé. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades, Luis? No sé, tranquilo, yo no sé de eso. ¿De dónde tú eres, Luis? De aquí. Entonces, ¿por qué, si tú sabías que te habían acusado, por qué te entregaste ahora? Yo me entregué hace, en 2020, yo me entregué. Tres veces vine aquí, me entregué. ¿Y por qué te acusas a ti mentiramente? Porque yo soy vendedor y disfruta y tome muchas cosas. Hay una dirigente del Falco, que es San Francisco, te acusan de haberla atracado, de quitarle la pasola. Yo no tengo que ver con eso, yo no entregué por ese caso. ¿Y entonces, por qué te acusas a ti? No sé. ¿Qué tú esperes lo delante entonces? Que me suétenme, yo no tengo que ver con eso. ¿Eres inocente entonces? Yo soy inocente, no tengo que ver con eso. ¿Cuándo te entregaste voluntariamente? Eh, no, cuando el caso se salió, me entregué. ¿Y ahora?